¡Tan linda como esta! Ya estamos de regreso, llegué esta noche de gala. Quiero agradecer a título personal el acertado trabajo del internacionalísimo diseñador venezolano Eduardo Cano, quien ha sido el creador de los dos smoking que he lucido para ustedes esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora continuamos con nuestro espectáculo. Este maravilloso espectáculo que hemos preparado para ustedes porque nuestro hermoso país es tierra de gracia y ha sido lugar de encuentro del mestizaje de muchas razas. Lo que disfrutaremos a continuación es parte de un delicioso colorido musical que narra la historia de la unión de tres razas. El resultado, nuestro gentilicio. Un paseo coreográfico que combina a la perfección son el flamenco, el joropo y el enérgico zapateo. Sensuales movimientos y dramatizaciones sencillamente sublimes al compás de ritmos que seducen y que se fusionan de una manera muy ingeniosa. Es un vibrante musical, un vibrante y maravilloso musical venezolano que ha recorrido el mundo y hace tan solo unos días cautivó al público británico presentándose en la gala real de la Cruz Roja Británica realizada en el legendario London Palladium. Es la magia de nuestras raíces, es el milagro de nuestro origen, es la fuerza y la armonía de Venezuela viva. Primero el magma profundo, semillero de la vida. Germinó en el nuevo mundo una raíz florecida. Surge luego el nacimiento con la mágica fusión y el fecundo alumbramiento de un destino con propia voz. Alma mestiza, espléndido símbolo de nuestra tierra. Cambias de piel renovando tu esencia. Tu espíritu recorre la geografía imponente sembrando en las nubladas alturas de milenarios parajes y rocas ancestrales la magia de nuestras raíces, el milagro de nuestro origen. ¡Gracias! 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 Vibra América Toda con Venezuela Viva! Un espectáculo maravilloso de la Fundación Venezuela Viva bajo la dirección de Carolina Disraga con arreglos musicales de César Orozco y coreografía de Daniela Túguez y además Daniel Cabrera, quienes hicieron un trabajo musical maravilloso. ¡Puro talento nacional, orgullo de nuestra tierra! ¡Fuerte el aplauso! Próximamente, y presten mucha atención, a finales de este mes la agrupación se estará presentando con el musical Orinoco. Su segundo musical es la segunda producción de la compañía. La cita es en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y no se lo pueden perder. Para ustedes, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Esperando además que esa presentación en el aula magna de la UCB sea todo un éxito. Una puesta en escena impresionante, Leonardo. Te invito para que juntos lo veamos en primera fila. Vamos, Daniela. ¿Qué te parece? En breve, amigos, ya regresamos con más de este Miss Venezuela 2011.